Ma, unos amigos me han invitado para ir mañana a una fiesta ¿Puedo ir? Si Dios quiere Si quiero La verdad, las cosas como son Mi perro aún no ha aprendido cómo funciona la gravedad Eso no me lo esperaba Oye, sí Estoy jugando, perdón si no te respondo rápido Jaja, no pasa nada Intenta no morir Mi reina Mi esposa Mi amor O el le dices dulces oños a tu primo diabético Eso de ser malo Me hace muy feliz Le dices visco a un ciego Y por último le mandas audios a un grupo de sordos Oye, estás yendo tranquilo al colegio Pero una camioneta te va siguiendo Oye, te enteras que la morra que te gusta Salía escondidas con tu mejor amigo ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Estoy pintado o qué? El me que no se gasta el cambio de su jefa para ir a las maquinitas Este muchacho me llena de orgullo Oye, entras a las 8 Y son las 7.50 Y todavía no te levantaste de la cama No deberías, ya estás listo Todavía tengo tiempo Oye, comienza la tercera guerra mundial Y Japón descongela a Godzilla Ahora sí viene lo chido Jueguenillo que siempre te pedía juguetes Ahora solo desea que ella lo quiera Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo Cuando The Kid veías Dora la exploradora Y le contestabas lo que ella te decía Los modales Forman Al hombre Te cayó la ONU Perro No es hora de pensar Es hora de correr O en dejas de hacer llamadas de broma Eso es parte de crecer, Timmy Y empiezas a hacer llamadas de extorsión ¡Demonios, Gop! Eres realmente un genio Un cociente intelectual Debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gop Noticia El Xiaomi Redmi Note 7 Es tan duro que puede romper nueces ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Que nadie sepa cuál será tu siguiente paso Pensar correcto es lo que hago ¡Ja, ja, 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 ja. Tampoco hay que presumir, cabo Buen Luyan No se lo quiere decir Díselo a Luyan Cuando terminas la sopita de fuego que te hizo tu abuelita ¡Sí! ¡El poder es mío! Un jugador de Minecraft Hizo un skin de su perro Después de que éste muriera Ahora siempre estará vivo en su partida Porque es lo que un hombre hace O en tu jefita Dejá de ayudarte a hacer la tarea Los dioses del Olimpo me han abandonado Disculpe señor Pero que podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? ¿Vienes de futuro? Por dios que gran idea Como no se me había ocurrido Virus zombie de los ciervos Podría poner en riesgo a la humanidad Te voy a dejar porque nunca entiendes Lo que te digo ¿Dónde me vas a dejar? Cuando le sacas la lengua a un niño Y se pone a llorar Cuando tu nave espacial no funciona Acompáñame a ver esta triste historia Tantos laboratorios Y nunca tuvimos química Tantas cámaras Y tu nunca me viste Tantos lockers Y tu me cerraste tu corazón Tantos diccionarios Y nunca te entendí Tantas rosas Y todas las rechazaste Tantas rutas Y nunca encontré La de tu corazón ¿Y cuánto tiempo llevas en internet? El parto estuvo excelente Las enfermeras Super atentas Los médicos buena onda Definitivamente volverían a ser aquí Rosy me agrada este chico Ella Seguramente piensa en otra Él Si un sordo ve a alguien bostezando ¿Pensará que está gritando? Mátame esa Cuando trato de dormir Y todos mis pensamientos horribles Todos los errores que he cometido Me vienen a la cabeza Llama 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 Es que Si entendí la referencia Llama 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 Hijo Papá ¿Qué es el humor negro? Padre Mira ¿Ves a ese hombre sin brazos? Dile que aplauda Eso de ser malo Me hace muy feliz Pero papá Soy ciego Exactamente ¿Y por qué compraste un gato Miguel? Debe ser bonito que te roben un beso A mí lo único que me robaron este año fue el celular Que divertido es ese hijo de perra Profe ¿Con cuántas faltas puedo perder el semestre? Esa es una excelente pregunta ¿Y usted quién es? En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Cómo hacer un agujero negro casero? ¿Quieres que explote el universo? ¿O llegas del school y encuentras a tu perrito todo tieso? Ni siquiera le dije adiós El matayuwoki ¡Tengo miedo! Güente Le vas a declarar a tu crush ¡No saltas las velas, cucarachas inútiles! ¡Hoy es un plan día para morir! ¡Bud! Le encuentras besándose con tu mejor amigo Se aprovechan de mi nobleza Otra obra maestra de la naturaleza Esto fue sí Y está muy creíble ¡Oye! Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Ayer estaba con mi crush Y dijo Soy feo Y le contesté No lo sé Rick Parece falso Me sonrió y dijo Si eres real Podrías valer una fortuna Sí, soy real Y lo besé Y me dijo ¿Existen más chicas como tú? Y le dije Buena pregunta Dorothy Sí, pero la verdadera pregunta es Y le contesté ¿Dónde está Majui? Y él dijo aparte ¿Pero no es? ¿Quieres ser mi novia? Mi cara fue épica Gracias memes Ahora mi crush es mi novio Ah, sí Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Buen, le das tu asiento a una embarazada Los modales Forman Al hombre Booth solo es gorda ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Esta casa es protegida por Dios Y un arma Entras sin invitación Y conocerás a ambos Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso O en te dicen que robas muchos momos Robaré los necesarios para salvar esta compañía O en tu crush te pregunta ¿Cómo estás? Muy sexy ¿Es que no lo ves? ¿Cómo te atreves? La 24死 Mujer ¿Por qué? La 24死 Mujer La 24死 Mujer Gracias por ver el video